Mi día comienza aquí, nos levantamos bien tempranito a las 6 para aprovechar el fresco y que no haga mucho calor y venimos aquí al campo con mis padres y mi hermana a atender a nuestras cabras y a nuestros perros y así comienza el día, así que vamos a por él. Bueno, pues vivir en el campo yo creo que tiene que ser algo que te tiene que gustar y aparte, por ejemplo, en mi caso, que siempre he nacido aquí y es algo a lo que estoy acostumbrada desde pequeña, pero es duro, es un trabajo muy físico, como se sabe ya que el campo es muy duro y entonces vivir del campo es duro, pero a la vez muy bonito. Se madruga, por la mañana vienes al campo, atiendes a tus animales o en época de campaña recoges las cerezas y luego por la tarde, pues yo tengo la suerte de poder trabajar en el gimnasio que me gusta mucho y compagino así mucho mejor porque me da más facilidad de compaginar mis entrenamientos. Me pongo muy nerviosa cuando la veo pelea, pero cuando gano me da mucha satisfacción hasta hecho a llorar. Ya sabéis que para que un luchador sea completo también hay que entrenar la fuerza, así que vamos donde paso la mayor parte del día, que es el gimnasio, ya que aparte de mis entrenamientos también trabajo aquí. Luego vamos a ir a un sitio que te va a gustar mucho y luego por la tarde queda el entrenamiento fuerte. Entonces queda lo importante, el MMA. Y esta es la copa de mi primera pelea que gané en Salamanca, que fue en abril este año. Y nada, vamos a dejar el último, que es la medalla de oro del Campeonato de España. Lo dejo aquí también, junto con los demás. Pues vamos a hacer un entrenamiento al aire libre. Así aprovechamos y vemos el paisaje tan bonito que hay aquí. Y le ponemos unas manoplas a mercedes. La montaña me transmite mucha paz, me transmite tranquilidad y fuerza. Entonces entrenar la montaña te da un chute de energía extra del que ya tienes para entrenar. Bueno, pues esta ha sido la mitad de mi día. Ahora un merecido descanso y esta tarde más. Ahora vamos a por el plato fuerte, que es el entrenamiento de MMA. Así que vamos a por ello. El mercedes lo que aporta es una energía increíble en cada entrenamiento. Da igual como estemos, si cansado o no cansado. Ella siempre viene a tope de energía y nos la transmite a nosotros. Su desempeño es increíble. O sea, desde que empezó se le había una actitud súper buena. Ella siempre ha ido, ha querido seguir a más, a más, a más. Y en este Campeonato de España lo demostró que ella estaba a un nivel increíble y que va a seguir mejorando cada día. El primer día que empezó se le veía que tenía cualidades para este deporte. Y vamos, meteórico. Ha empezado desde el primer día. No ha parado ni un día de entrenar. Si le dices que entrenes un domingo, te entrenas el domingo a la hora que quieres. Entonces los resultados llegan solos. Yo los días que tengo entrenamiento estoy más feliz. Aunque estén calzados, pero son los que más me gustan. Bueno, pues hasta aquí mi día a día. Espero que os haya gustado y que conozcáis un poquito más de mí. Y si queréis ver más, nos vemos en WoW.